Solo La paisita está en Chinandega Echando tortillas Tortillitas, tortillitas Oiga, ¿con quién está? Cuénteme Con mi esposo, mamá de Alvaro ¡Ajó! No, pero tiene razón ella Eso es un parche mal pegado Oiga, ¿cómo se llama su esposo? Muy bien, Alberto Oiga, tenemos un post de hombre bravo Oiga, Alberto, tenemos el hombre como el suyo Totalmente Ya lo estamos escuchando desde aquí Bueno, de verdad, que un placer estar escuchando Los son de Tibás Aquí le va a cantar mi amigo ¿Cómo se llama ella? Sugei, ¿cómo es? Sugei Sugei No, Sulay Sulay Sanfricista, uniguista Aquí hoy ya lo que le va a cantar Ahora sí, ¿qué vamos a hacer parodí? No me diga, gordo, qué parón de más Vamos a cantarle a su Sulaycita Que vive ahí en Tibás Y dice su marido que el cielo está contento Que van con el sapriz ¿Qué va? ¿Qué va a suceder? Que allí está preocupado y pide a Dios que lo vayan a perder Porque sería el peor de los fracasos Porque si mañana pierden, amanecen cruzados de brazos Y a llorar Y a llorar Hay carne en búsqueda donde se la quiera comprar A quinientos colores del guido lo van a hallar ¿Y sabes qué? Te voy a decir que aquí la cosa se pone seria Si eliminan alza prisa vuelve el llorón de sequera A decir que lo que pasó Que estaba de malcriado Y el pobre pelón si lo elimina se pone enojado Pobre pelón La cosa está seria El mayorón se llama Douglas de Keira Ay, 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 ay ¿Para dónde va? Saludamos con cariño a esa familia de Tibás Ay, 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 ay Esto es un vacilón Esto es Citro Carajo Que con el caspeche y el gordo reloj Sí